Bienvenidos a nuestro podcast, soy Héctor Contreras y en esta emisión abordamos el panorama económico de Estados Unidos luego de conocerse las recientes cifras de empleo en el país que muestran un enfriamiento del mercado laboral en un momento en el que la inflación parece estar tomando terreno ante las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Biden y la Reserva Federal. En ese contexto y a medida que avanzan las campañas de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, el futuro económico del país parece incierto. Para poner el tema en contexto, invitamos al redactor y columnista económico del Washington Post, Eduardo Porter, autor de libros especializados en la materia como American Poison y El Precio de Todo. Es un gusto tenerlo con nosotros y gracias por su tiempo, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Bueno, entremos en materia. En su concepto, ¿cómo califica la actual economía estadounidense? Mira, francamente, a pesar de, como dices, el desempleo ha subido un poco en los últimos tiempos, me parece que la economía estadounidense está mostrando unas señales de fuerza insólitas. Las lleva, hemos, hemos pasado por un proceso desinflacionario brutal desde el, en los últimos dos años y a pesar de unas tasas de interés muy altas por una política restrictiva de la Reserva Federal, el desempleo se ha mantenido a un nivel increíblemente bajo y sí, ahora ha repuntado un poco, pero comparado con, digamos, las normas históricas, el desempleo que vemos ahora, es, es, eh, históricamente bajísimo, está en 4.3%. ¿Cree usted que el gobierno de los Estados Unidos, al mantener altas las tasas de interés y con un mercado laboral a la baja, como bien lo dice, logrará conseguir el anunciado aterrizaje suave de la economía? Mira, sé que en esto, este son términos un poco disputados, en mi opinión, esta economía ya aterrizó suavemente y yo espero que en la próxima reunión de, de, el FOMC, eh, la Reserva Federal va a reducir tasas de interés, la, la, la duda que tendría yo es si las va a reducir un cuarto de punto o medio punto, mi sospecha es que será un cuarto de punto, hubo un momento cuando el, el, el desempleo repuntó, eh, en las, las últimas dos o tres lecturas, pues la gente se asustó un poco y pensó que venía medio punto, pero yo creo que ahorita los, los nervios están muy calmados, los, los mercados accionarios están, pues, la verdad, otra vez al alza, entonces yo creo que la Reserva Federal con calma va a reducir un cuarto de punto en sus próximas dos reuniones, eh, lo cual va a ayudar al mercado laboral y, eh, no creo que esto genere otro despunte inflacionario porque la inflación viene cayendo de manera muy consistente. ¿Usted considera que esta decisión estaría basada en intereses políticos por el que estamos en un año electoral o es algo que realmente necesita la economía del país? Yo creo que la Reserva Federal de este país sí es verdaderamente independiente, no creo que Jerome Powell o los miembros del, del, del FOMC, eh, estén así en contubernio con la administración para, para, eh, tomar decisiones en base a, a los intereses políticos del gobierno. Yo sí, yo sí creo que esto es una decisión honestamente basada en una lectura de la economía y me parece la verdad, eh, que el camino que ha llevado la Reserva Federal, eh, ahora ha sido, pues, bastante razonable. Es decir, eh, es posible que hubiera sido mejor que bajara en las tasas de interés en su reunión pasada y no lo hizo, pero bueno, digamos, esto lo llamaría yo pecata minuta y creo que en general va bien. Los últimos informes, como bien lo decíamos hace un momento del empleo, pues, muestran una desaceleración que algunos especialistas consideran incluso que podría complicarse en un futuro cercano, pero la Reserva Federal dice que es una normalización. ¿Cuál es su lectura del mercado laboral de Estados Unidos? Una tasa de, una tasa de desempleo de cuatro punto tres por ciento comparado con la historia larga de, de, de este indicador es bajísima, es bajísima, es, eh, digamos, sí, llegó a estar en el, el, el año pasado llegó a estar en, en tres punto cinco, que es así insólitamente bajo, pero que esté en, y pues sí, cuatro punto tres es casi un punto más que tres punto cinco, y entonces sí es un mercado más flojito. Pero de todos modos, comparado con la larga, larga historia del desempleo en Estados Unidos, es una tasa muy, muy baja. Entonces, yo creo que esto lo tenemos que, lo tenemos que entender como un mercado laboral bastante saludable. El costo que han pagado los estadounidenses por bajar la histórica inflación de los últimos años es considerado muy alto, con tasas de intereses que llegaron a estar superiores a los, al cinco por ciento, y ahora que la inflación vuelve a estar cercana al dos por ciento, se habla de que podría no haber el suficiente empleo. ¿Cómo se maneja esta situación? Mira, lo, lo normal es, es que caen las tasas de interés, se reavive el crédito, la gente va y se compra un auto a crédito, refinancia su casa, si caen las tasas de interés largas, y bueno, y eso reestimula la actividad económica y eso genera empleo. Yo la verdad lo que te diría es que creo que ahorita el énfasis, la gente, lo que preocupa a la gente más, es esta sensación de que los precios son, se mantienen muy altos. No es una preocupación sobre la inflación per se, porque la inflación, pues, ha caído bastante, pero en, en el nivel de precios. Si uno mira cuánto cuestan, no sé, los huevos o la leche hoy, comparado con el veinte veinte o el veinte veintiuno, pues su precio sí es considerablemente más alto, el precio de la comida ha subido bastante. Entonces, la gente no necesariamente lee, ah, la inflación está baja, quiere decir que en los próximos tres meses no subirán mucho los precios. Mire el precio de los huevos y los compara con hace dos años y dice, mire, sí está mucho más caro. Yo creo que ahorita la, digamos, la, la, el punto más delicado de la economía y de la comunicación de la economía hacia el electorado, que es importante, es, tiene que ver con el nivel de precios, y esto uno lo puede ver en el discurso que, en el discurso económico, en el anuncio de la plataforma económica de Kamala Harris, en donde, pues tiene varias políticas ahí que intentan comunicar que ella se va a ocupar de, 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 de mantener precios relativamente accesibles. Yo creo que en términos de, de actividad económica, de empleo, de generación de empleo, que eso fue muy, muy importante durante gran parte de la gestión de Biden, esto ahorita no es considerado, creo yo, un problema de primer orden. ¿Cómo avizora usted del panorama económico de Estados Unidos en un escenario postelectoral? Eh, pues mira, interesante, yo me imagino, eh, al final, pocos cambios de gran magnitud en política económica, si gana la, la, la candidata demócrata Kamala Harris, vendrían cambios mucho más significativos si, si es una victoria de Donald Trump. Si es una victoria de Donald Trump y Donald Trump dice lo que, hace lo que ha dicho que va a hacer, que, por ejemplo, poner un, una tarifa, un arancel de 10% a todas las importaciones de todo el mundo, pues bueno, eso le daría un golpe brutal a la economía, le daría un golpe muy, a la inflación y le daría un golpe al crecimiento. Entonces, la economía crecería menos y la inflación sería menor. También lo que plantea hacer con, con los migrantes, estas expulsiones masivas de las que nos ha hablado, también generarían más inflación y menor crecimiento. Entonces, si un, una administración de Donald Trump, eh, basada en lo que ha dicho que va a hacer, sería un desastre económico. Una administración Harris, basado en lo que ha dicho que va a hacer y, y la expectativa que va a seguir más o menos lineamiento de la administración Biden, pues será una economía, pues que se parece un poco a lo que estamos viendo hoy. Hay desafíos a largo plazo, hay un desafío fiscal grande, hay un problema de, de deuda creciente muy grande que tiene que ser atendido, hay un problema, hay problemas en mercados específicos, en particular el mercado de vivienda, que hay una escasez de vivienda brutal en las ciudades de todo el país y ese es un problema que tiene que ser atendido. Pero en términos de, digamos, cómo va a evolucionar la macroeconomía en, digamos, el año siguiente en una administración Harris, me parece que seguirá un poco como la estamos viendo ahora. Hace pocas semanas vivimos un lunes negro que impactó varios de los mercados más importantes del mundo. ¿Cuán posible y peligroso es un evento de este tipo? Mira, predecir cómo se van a comportar los mercados es, es, es una, es algo al que prefiero no, no hacer. Para nada soy experto en mercados financieros y, 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 y suelen comportarse de manera luego difícil de, de entender. Yo sospecho que este lunes negro del, de, al que te refieres, pues tiene que ver con el, la lectura del desempleo que vino más alta de lo que se esperaba y, en, en, le entraron a los actores, a los, en el, del mercado financiero, les entró la, la sensación de, ups, la PED está atrasada, tendría ya que haber empezado a bajar las tasas de interés, no lo ha hecho, la economía va a caer en una recesión. Creo que la reacción, como es frecuente en mercados financieros, fue muy exagerada, o el mundo se va a acabar, y en algunos días, la verdad, las cosas se normalizaron y la bolsa ya está otra vez bastante cerca de su máximo histórico. El S&P 500 está, no sé, creo que a 100 puntos o menos de, 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 de su récord histórico. Entonces, vamos, fue un momento, un momento de pánico. Ahora, lo que sí es, yo sí creo que la, los mercados de valores están caros comparados con su histórico, en relación a sus utilidades y demás. Hay una percepción por ahí, que ha alimentado mucha euforia, que tiene que ver con la inteligencia artificial, y que si esto va a cambiar el mundo, y va a cambiar la economía, y va a hacer a las empresas mucho más productivas, y tal. Y esta historia, si bien es plausible, eh, quién sabe, ¿no? No es seguro, ya empiezas a ver gente con ciertas dudas, empresas que dicen hemos gastado muchísimo en inteligencia artificial y todavía no estamos viendo que reditúe. Entonces, eh, eh, esta historia se ha llevado a, a la bolsa a niveles así como bastante, eh, bastante elevados, y es posible que, y entonces la, la coloco en una situación, pues, vulnerable, ¿no? Si cambia un poco la percepción de, pues, de lo que la inteligencia artificial va a hacer con la productividad, o de la salud del mercado laboral, o de la batalla contra la representación, si cambia tantito las perspectivas en, 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 en estos departamentos, podrían darle a la bolsa a otros usos. Pues, Eduardo, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. No, hombre, te agradezco a ti, que estés muy bien. Era Eduardo Porter, redactor y columnista económico del Washington Post, hablando del panorama económico en Estados Unidos en medio de un año electoral como el que estamos viviendo. A ustedes, estimada audiencia, gracias por su sintonía, y no olviden que encontrarán nuevas entrevistas de nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Será hasta nuestra próxima emisión.